... Bienvenidos a este especial de Navidad de tres, ¿qué van a ser? ¿O más? Tres, tres. Ni programa ni programo, en el que tenemos... Bueno, no tenemos cerca pero somos los renos, podríamos serlo. De esta manera está Pedro Raposa Murillo, luego está Rafa Cometa Moya, yo que soy Dani Relámpago, y dirige todo esto, aunque bueno, a ver si dejamos esta vez, que en Navidad vamos a ver lo que puede dirigir. Dirige todo esto, Chema, Empinador, García. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ha salido! ¡Bien de Navidad! ¡Feliz Navidad! Del pasado. Sí, a ver, este es programa especial de Navidad, es el primero de tres, por lo tanto es el programa del pasado, del fantasma del pasado. Del cuento de Navidad. Sí, y que eso es una referencia que nos va a dar igual, quiero decir, no vamos a hablar de cosas del pasado, simplemente porque me venía bien tres, y tres son los cuentos de Navidad. Así que nada, estamos en Murillo House, un agradecimiento, entonces este igual suena un poco diferente, si lo estáis escuchando en la radio, y en YouTube se va a ver diferente. Di diferente, di mal. Sí, pero lo primero, gracias a Radio Marisa, madre mía, tenemos problemas. Blanca, ya, ya, pero ya. Blanca, no toques. Ha sido el hámster, ha sido el hámster. Le han volcado el árbol de delante de la puerta de casa, hámster, y a ver si lo quito ahora. Está vuelto, está vuelto loco. Madre mía. Bueno, primero agradecer a Radio Manises, que nos ha dejado los micros, los vasos también, que nos los ha regalado, y así que nada, vamos a empezar ya, ¿no? ¿Queréis que os diga alguna cosa más? Feliz Navidad, ya lo he dicho. El estudio, el del estudio de... El comedor de mi casa. No hace falta eso. Bueno, entonces, yo como siempre empiezo con alguna noticia, lo que he pensado es que voy a buscar noticias de Navidad, que bueno, no las voy a buscar ahora, ya las tengo buscadas, y las vamos a ir comentando. Entonces, primero, si queréis, para ir abriendo así un poco, yo qué sé, la felicitación de Vox, ¿qué pasa ahí? Se han dejado un rey. Claro, le bajaron la ganancia. A ver si lo han sustituido por Felipe. Pero habéis visto lo que pasaba, ¿no? Mientras lo comentáis, lo voy a buscar para leerlo en bonito. Yo creo que lo han lavado con lejía. A ver, la movida es que vi a uno, el mejor tuit fue de un diseñador, que dijo, ¿no veis que el fondo es negro? Y si ponemos al rey negro, no se va a ver. O ponlo negro Obama. Claro. Entonces, yo voy a ir escribiendo. O no pongas el fondo negro. También. Es otro rato. Así que puede ser, claro, debe estar aludiendo a la noche, pero la noche puede ser azul. O de día. Antes de amanecer. Además, que están persiguiendo una puñetera estrella. ¿Estará iluminado el camino? O no estará iluminado. Venga, vamos a ver. Ahí lo tengo. Esta es la noticia, mira, la más actual. Vox depurará al responsable. Depurará, ¿sabes? Depurará al responsable de filtrar la felicitación sin rey Baltasar. Depurará. Sinónimo de... Eso también decía Franco. Voy a depurar a gente. Voy a depurar al rojo. Pero suena como a cagar, depurar, un poco. La formación de ultraderecha aprovecha el incidente para arremeter contra la izquierda, ya que estamos, arremeter contra la izquierda y los medios de comunicación. Porque claro, se han pasado muchos con ellos, le están haciendo bullying de ese. Es que ni siquiera hay un chicano ahí. Ahí vale, que se nos ha pasado un rey. No, pero podrían haberlo hecho así un poco, pues eso, chicano, café con leche. Claro, mamá. O colacao. No pongas el fondo negro y ya está, pero claro. Bueno, ahí sí que hay uno que es un poco más oscurillo que el resto, ¿eh? Sí, como que ha venido forzando por el desierto, a lo mejor. Sí. Que le ha dado más el sol. Le ha dado más, le ha dado más. Se tenía que echar aster sand ese, pero... Es que menudo viaje, ¿eh? Que también, exacto. Es que vaya travesía. Pero entonces no era la versión oficial. Dicen ahora, ¿no? Dicen ahora, ¿no? Aquí, mira, tengo entre comillas, entre comillazos supongo que alguien lo habrá dicho. Dice, antes de esta publicación he manifestado que ni mi persona, ni el vicepresidente, ni el secretario, ni los tres vocales que componen el Comité Ejecutivo Provincial, hemos distribuido la citada felicitación. O sea, ahora no ha sido nadie. Se ha filtrado. Suele pasar en Vox, que cuando pasa algo es, no ha sido nadie, aquí no pasa nada. Como cuando filtran un trailer de una peli o algo. Nadie ha sido nunca tampoco. Vaya, se nos ha copado. O como lo del audio del señor. ¿Esto? Del otro día. Que no había sido nadie. También puede ser. Esto lo ha dicho a Juan Carlos Sanz Martín. Al tiempo que amenazaba con que se depurarán las responsabilidades. O sea, van a haber fusilamientos a lo mejor. ¡Ostras! Como en el 36. Si en Vox salías te depuran y ya está. En Corea del Norte también lo hacen. Llega a Baskal con la pistola. Kim Jong creo que depura a su tío. Con no sé qué movida. Para no cobrar la herencia luego el tío. Como la noticia aquella del fusilamiento con un misil. Me pareció un poco exagerada. ¿Pero eso fue real? Creo que no. Es que molaba porque la prensa hubo un momento que dijo hace mucho que no vamos al tío. Lo ha fusilado. Y alguien dijo, y con un misil. Y luego de repente dijo alguien, no, no, que sí que lo hemos visto. Está buen hecito. Entonces al final ni había fusilado. No. A mí me gustaba la parte de fusilar con creatividad. Quiero decir, está ese hombre ahí. ¿Para qué vamos a pegar un tiro? ¿Y si usamos un misil? No deja piedra o sobre piedra. Otro día. ¿Y si lo atamos a dos caballos o a cuatro caballos y no hay que tienen los caballos y qué? Pues también lo vemos bien. Para mí sí que ocurrió. Que la realidad no te joda un chiste. Y si abrimos el horno y le damos un golpecito. Claro. ¿Por probar? Claro. No pasa nada. Vale. Entonces esta podemos cerrar y se va con más de Navidad. Ya valdría. Esta, mira, esta mola porque va a hacer referencia a México. Que sabéis que tengo yo ahí la noticia del alcalde mexicano. Sí, pero ahora no es el momento. No es el momento. Pero dice, Papá Noel estampa su trineo contra un edificio durante su visita a México. Es que tenía que ser ahí. Iba de tequila hasta arriba. Claro. El subtítulo, para que nos tranquilicemos, es En el accidente Santa Claus nos resultó herido y la celebración pudo continuar. O menos mal. O menos mal. Pero en verdad son los regalos. ¿Le pasó algo? Se ve. Iba cargadito. Se ve que no. Pone que se estrelló contra un edificio y pone los organizadores no calcularon bien la altura. Pues alguien tendrá que depurar ahí. A ver si es el mismo que el del paracaidista de aquí de España. Que se quedó enredado. A ver si va a ser la misma organización. Pues igual. Igual tiene un ojo malito y no... Tú que sabes más de eso, Birra, la profundidad no... Pues sí. Como que no te da bien, ¿no? Exacto. No ves las tres dimensiones. Claro. Igual era eso. Igual se había puesto hasta el culo, que también las tres dimensiones te las pasaré un poco por el forro, ¿eh? Te tengo que decir. Yo antes de quedarme tuerto funcionalmente también me alicataba. Y no veía bien algún viernes, ¿eh? Según pone aquí, el señor este se quedó enredado en unos cuantos balcones. Que había gente también y tal. Por eso la tradición de colgar el Papá Noel. Es que viene de aquí, claro. Papá Noel colgado. Viene de aquí. Que me parece fatal que ahorquen a los Papá Noel, por cierto, ¿eh? Está bastante feo, sí. Hay algunos que parece que estén entrando a robar. Es que esa es un poco la idea, pero hay otros que parece que los hayas sacado con la sopa. Que los hayan cogido del cuello. Claro. A ver si se pone morado también. Claro, pero tú imagínate cómo se lo explica luego al chiquillo, ¿no? Si Papá Noel está bien. Si es que es... Es regular. Claro, ha sido el anís que le has dado. Es regular. Ahora los niños le dejan ahí casalla y le dejan todo. Es normal que no llegue. ¿Cómo le gusta a Papá Noel el anís como a papá? Tocaíto. Ese niño pintando rayas. Entonces esto es la nieve, ¿no, papá? ¿Qué le dejo a Papá Noel? Pinta y una mochaeta. Mira, ¿ves? Pues relacionado con eso, había otra noticia que tenía por aquí guardada. Que es que habían retirado un suéter por navideño por esa movida. ¿Por droga? Sí. Sí, era bastante explícito, la verdad. Podéis seguir diciendo que tengo que escribir, ¿eh? ¿Pero es porque estaba hecho con droga? No, porque incitaba, creo que era, ¿no? A drogarse. Es que tampoco quiero avanzar demasiado. Sí, incitado, no, tú vas contando. Como que le hace falta a la gente incitarse. Mira, yo te puedo explicar. ¿Puedo explicar un poco? Replica. Si no, luego el montaje no lo ponemos. Tengo la imagen. El jersey es un Papá Noel el hecho peor que... Yo diría que peor incluso que Soul Park. Está muy parecido a eso, ¿no? Está fatal. Pues míralo. Yo creo que... Sí, va con los ojos así. Exacto. Y está con un turulo en una parte, en la otra haciendo el ok, y luego tiene delante suya en una mesita, pues tres líneas sonrechosas. Pero es normal, ¿esto es lo que tiene que hacer en una noche? No, 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 es que tiene que... Claro, es que está prescrito por el médico. El doping no lo pasa. Claro. Claro, eso pone ahí un suéter navideño con la imagen de Santa Claus con cocaína obliga a Walmart a disculparse. No la ha quitado. Es que yo creo que lo podíamos comprar. Es que en realidad la gente se extraña. ¿Por qué tenía Rudolf o Rodolfo, según hemos leído, la nariz roja? Ahí está la cosa. Desde la alcafeno. Porque era la luz de freno. Sí. La tercera luz de freno. Claro. Pero seguro que era eso. El caso es que aquí, a lo mejor, también habría que depurar a gente. ¿Para por el jersey? Yo me lo hubiera comprado. No sé, yo es que ahora ya voy a empezar a depurar. Yo cuando lo retira, es que es el momento de encontrarlo y comprármelo. Como cuando lo del bate de Negan, de la camiseta esa, que retiraron creo que de la Primark. Es verdad, es verdad. Es el momento de comprarlo. Es verdad. Bueno, según dice aquí, hemos eliminado estos productos de nuestro mercado. O sea, ya no podemos comprarlo. Ahora van a subir de precio. Claro. Pedimos disculpas por cualquier ofensa no intencionada. Y dices, hombre, no intencionada. Imagino yo que ese diseño pasa algún filtro. Sí, no fue directo. Directo a tienda no fue. Llámame loco, claro. Pero la gente que cose esto... Esos chinos ahí diciendo... Uy, Néstor. Esos niños. Ese chino que en plena cadena para y dice, esto lo veo sospechoso. ¿Seguimos? Pues yo tengo un amigo que esto no lo vería raro. Que decía que una de sus tradiciones... No sé si era de noche buena o de noche vieja. Era que toda su familia se hacía una línea. Y yo le preguntaba que si la abuela también. Y me decía que sí. Y claro, había algo que no me acuerdo. Digo, pues si tu abuela toma sintrón. No me estás contando. Bueno. No puede ser esto. Pero la hace mezcla. Cuando se empieza a contar la anécdota digo... ¿Qué raro que no diga el nombre del que es? No, no, no. El otro día tampoco lo dije. Caja y espada. No, caja y espada. Solo tiene esa y ya está bien. A ver, es que hay gente que decido mantenerlos en el anonimato. Aunque si queréis de oír un nombre. Pedro Murillo. No, hombre, no. Yo no me drogo. Bueno. No lo necesito. Mira, la tengo aquí. No lo necesito. No es verdad. Yo soy la droga. La gente no lo sabe, pero a Murillo le das café granizado y lo tienes dos días despierto. Me vuelvo loco. Como el chiquillo el otro día despide, hermano. Son muchos estimulantes. Es café y frío. Es que mucho estímulo ahí. Pegado golpe en el cerebro. Luego eso preguntaré a Blanca, que está por aquí. Pero eso para controlar luego más, ¿no? Sí. Sí. Claro, yo me lo imagino a Pedro en la cama. ¿Por qué me ha pasado hoy más? Y a Blanca y a Blanca. Y a Blanca y a Blanca. Déjame. Déjame. Y es, pues fuimos con un amigo. Yo y él. Y estábamos ahí corriendo. Se iba con el café a hablar mal, ¿eh? Claro, claro. Me atoro. Me atoro más. Me atoro más. Y fuimos a la radio. Y un señor nos dijo que entráramos. Y entremos. Acá no te rías, hombre. Es reísimo. Pero lo malo es que eso es porque pasa. Claro. Están hechos reales. Están corroborando. A ver, tengo aquí dos noticias. Bueno, va. Voy a ir una por una. La primera. Los reyes magos. Ay, Dios mío, que se me está cargando la página ahora. Ay, Dios mío. Los reyes magos van a tener que venir con el cobrador de frac. Y sale un señor riéndose abajo. Como diciendo. Pues ese señor. Pídeme créditos. Pues mira, ¿has visto la foto del señor? ¿Quién es? Es una mezcla entre dueñas y Sánchez Drago. Ah, ese juez ese de Granada. Sí, es una fusión perfecta, ¿eh? Madre mía. El juez ese de por las niñas, no sé qué. Que dijo no sé qué de las niñas. Mal. Gracias por la fuente. Noticias Murillo. Dijo algo mal de las niñas. Por lo de feminismo y todo el rollo. Aprovechando esto, ¿vosotros habéis comprado ya los regalos de reyes? Yo sí. Yo todo lo he comprado en Aliexpress. De los reyes. Hay que creer que los reyes estén en todo el dinero del mundo. No mal. O sea, a ver, los de España sí. Pero los reyes más buenos. Pero no pueden llegar a todas las casas. Pero creo que no es apropiado que ningún niño nos escuche. Hemos hablado de droga. Hemos dicho que... Yo les dejaría. Tienen que apreciar. Ah, sí. No mal. Porque si, no estamos diciendo que se droguen. No, bueno. El niño de Spiderman sí. Bueno, pero que... Tampoco estamos diciendo que no. Que tampoco lo desacto, que tampoco lo descarten. No queremos condicionar a nadie. Claro, claro. Siempre libertad. Di quizás a la droga. Yo, presuntamente. O a lo mejor yo en un futuro, en el fantasma del futuro, no sale que yo tengo un chiquillo. Yo de primeras le voy a decir, mira, los reyes somos nosotros. Besa el colegio y cáscalo. Bueno, explícaselo bien a ver si va a decir... Libertad de expresión. No, no, yo que se monte la película. Igual dice, no, no, es mi padre el que va por todas las casas. Claro, que lo entienda más. Le va a entender los regalos. Sí, porque siempre hay uno que al final dice, es que mi madre me ha dicho que son ellos. Yo quiero ser ese. Pues antes de adelantarte, pues que joda a tu hijo o a los demás. Pero todo. O sea, quiero decir, ratoncito, pere, reyes, papá. Eso lo veías venir en el colegio cuando alguien se lo había dicho, porque era siempre como que, claro, estabas a tope de azúcar y todo. Y de repente veías a un niño como desolado. Como si hubiera... Venía a clase ahí con ojeras. Claro, con ojeras, con tan poca edad, ¿por qué vienes con ojeras? Si no te da la vida para... Y era como lo imposible. De hecho, creo que lo imposible está basado en eso. La película. Claro, claro. No, claro, no, no, es como lo imposible. Espérate, desarrolla un poco. Claro que era como decir lo imposible. Estaba el chiquillo este, el Tom Holland, que estaba claro que estaba ahí. Spider-Man. Cuando no era Spider-Man. Claro. Luego un... Cuando era muy chiquillo. Por el trauma. Cocaína, que es de la noticia el otro día, y Spider-Man. Ahí está. Claro. Le picó un bicho y lejos de ser como Nacho Polo, que se quería morir y le cortaron un dedo. No, ese era Jorge Sandoval. Eso, Jorge Sandoval, perdón. Víctor. Víctor. De verdad que, Nacho, las referencias... Bueno, pues le picó y eso. Pero en lo imposible está como apenado, normal. Le ha caído una ola encima. ¿Qué ha pasado? Pues eso. Claro, entonces, tú ves, te crees más a un niño de esos lados porque le han dicho... Porque yo me acuerdo además... Le ha caído una mojadita. Es que me di cuenta porque dije... Este regalo del ratoncito Pérez no me vale. Ah, ya estamos metiendo ratoncito Pérez y todo. Como que no te vale. Que no te vale porque... ¿Vamos a estronzar la infancia de todos los niños hoy? Claro, tiré del hilo de todo. Especial de Navidad. Tiré de la manta de todo. Me dijo mi madre, pues si no te ha gustado, otro año que nos venga mejor te regalarán. Yo digo, ¿cómo? Y a cual tiré del hilo de todo y ya está. Y dije, ah, pues y esto también y ya está. ¿Eso se acordáis de cómo lo descubriste? Yo creo que eso lo borras. De tu mente. Claro, eso es un trauma. Yo sí que lo sé, pero no... O sea, bueno, no sé, me contó un amigo en el colegio. ¿Ves? Siempre pasa. Yo me dejaron... Un ex amigo, quiero decir. Claro, ves por eso. A mí me dejaron una nota en plan de... Estás por todo bien, pero tal. Dije, esto es la letra de mi madre. Tú ya... Ya te cabos ahí. Claro. Tú ya tenías ese rollo detectivesco, ¿no? Claro. Yo nada más que vi, digo, esto es la letra de mi madre. Viste un cuenta hilo. Aquí pasa algo. Ya me lo he tostado. Lo que pasa es que cuando eres chiquillo y te enteras de eso, si eres un poco normal, ya es como que frenas un poco pidiendo. Claro, no. Es en plan... Bueno, a ver, tampoco vamos a flipar. No voy a pedir la play otra vez. A mí me frenaron así. Fue así. Yo quería toda la familia de los Power Rangers y no podía ser. Es que toda la familia... Y dije, bueno, pues con el blanco y con el verde, que son la misma persona. Escúchame. Los Power Rangers, que de pequeño no te dabas cuenta, pero es de lo más racista que había. Porque el amarillo era china, el negro era negro, la rosa era chica, el azul era un señor. ¿Y el verde? Y el verde se lo sacaron de la manga. El verde había dos, el verde y el blanco. Era el mismo. El verde era... Creo que era... No sé si era indio o algo así. Puede ser. Pero nativo americano. Samoano. O algo así. Y el rojo era socialista. El rojo era actor gay. Actor por no gay. Sí, eso dijeron. Pero creo que era una leyenda urbana al final. Sí, pero el amarillo sí que pelechó. El que estaba cumpliendo condena a todo esto ya que estamos con series del pasado era Screech, que le metió una mojadita a uno. Uy. Pero entre amigos. El desalado por la campana. Sí, sí. Hombre, Screech, de nuestra generación, Screech es Screech. No hay otro. Claro, pero espero que nos escuche gente que no sabe de nuestra generación. Y rellenando, que vea lo que pasa con la gente. Es que eso va a ser lo que ha pasado. O anterior. Los niños de estas alturas ya han dejado de escuchar. Ya está. Pues luego habla Rimey de ese y lo pondrá en Netflix y dirá. ¡Qué guay! Sabados por la campana. Han hecho un... Hicieron un especial hace poco y uno de los pocos que nos salió fue él. Claro, por lo que sea. Ah, sí. En el programa de Jimmy. No, Jimmy. No, en el otro. El otro, el que me cae mal a mí. Jimmy Flaner. El que me cae mal a mí. Ese. El que me cae mal a mí. Que tiene la mano regular. Fallon es muy pesado. Ese. Porque Fallon le dices, hola y ya está. Dices, a ver. ¿Jimmy Fallon es el pelirrojo? No, pero pues no. Ese es Conan O'Brien. Ah, vale. Ese es el que baila. Es el que hace un chiste y te hace un sandongue. Yo tengo cosas en común con Conan O'Brien. Bueno, solo una. Los dos somos sacerdotes de la misma... Toma. Sí, lo vi. Nos une el certificado, ¿no? Cuando nos vemos nos damos un saludo de esos secretos ahí. Por debajo de la pierna y todas esas cosas. Pam, 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 pam. No es una de eso. Mira, he encontrado por aquí noticias que estamos. La Misery de Dustin Diamond. Que es Screech. Uy, ¿dónde has entrado? Bueno, porque se ha abierto... Está la prestaña abierta de Navidad. Y ha abierto otra día para otras pesquisas. Claro. Porque me apaño bien con la tabla. La investigación. No, pero bueno. Esta es la de la purria. La de hemos hablado de algo. Vamos a tirar por aquí. Pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Por ejemplo, esto ya está fuera porque dice Diamond, que ahora tiene 39 años, contando que las noticias de 2015, pues ahora tiene más, fue condenado en junio de 2015 a cuatro meses de cárcel y 15 de libertad condicional por meter una mojadita a uno. O sea, así que apuñaló. Pero no lo mató. Y él dijo, no era yo, no era yo. Lo hice por dinero. Tan solo quería una oportunidad. No era yo. Es un papel. Ah, como lo que pasó en la película esa del cuervo, que se lo cargaron. Bueno, pero... Pues esto es lo mismo. Ahí había más cosas por ahí. Que lo cojo y lo pincho, pero eso es el papel. Pero lo pincho. Y yo lo pincho de verdad. Y ya está. Ahí había movidas con lo del cuervo. Luego, según pone aquí, se ve que escribí un libro polémico. Pues dice, quería escribir un libro sobre mi vida. Se suponía que debía hablar con un escritor fantasma durante 40 horas en total. Bueno, a ver, te venía aquí y esto te lo arreglamos. Somos tú, ¿no? Pero negro que no sale en el cartel de Vox. Dice, pero hablé con un chico solo durante 90 minutos. Se fabricaron un montón de cosas. Como que se han inventado cosas del libro ese. Ah, bueno, pero eso es cuestión de editorial también, imagino, ¿no? Imagino que sí. Siempre hay un... Se ve que, según pone aquí, contó cosas de los amigos. ¿De los de salvado? Sí, de todos. Sí, es que el único... Del Slater. Claro, los únicos que se le ven así un poco... ¿Qué pasa? Que no de golpes. Que no de golpes, que se oye. Es que no para, Mirra. Es que no para. No para ahí de dar golpes. Porque tengo nervios. Ya verá, María José, esto no le va a gustar. Me voy a tomar un poco de esto, que ya... No. Eso caducó en agosto del 19. Tú me has visto a mí bien. ¿Por qué me importa a mí cuármela por esto? Ves abriéndome, entonces haces un poco de... Ves abriendo barres. Que estoy aquí con... Luego ya verás cómo va a decir María Jesús. Tantos golpes nos lo omitimos. Ya, fuera. Eso que se lo diga todo el programa entero. Tendríamos que hacer algo para que ella, si lo ve, que nos lo diga por Instagram o algo. Esto, por ejemplo. Esto, por ejemplo. María Jesús, si la has escuchado hasta aquí, danos una señal. Es que hoy es duro porque no tenemos a María Jesús, que es el faro de nuestra cordura. Ahí está. De que no nos pasemos. Bueno, el ancla, el ancla. Claro, claro. Y la mejor voz también. Eso también. Que nos ata a la realidad. En plan, ya tenemos el faro de Fernando. Ahí. Que nos ata al humor de no tenéis gracia. Eso, pero eso siempre. Después nos pisen en el suelo. Claro. Lo sabemos. Y María Jesús es nuestra cordura. Claro. Que nos mande en Instagram, en mensajes privados. Exacto. Lo oye, que nos mande una berenjena. Pero yo no te adiós sexuales. No, hombre. Una berenjena. Pues un moniato. Un moniato. Que mande un moniato. Un moniato. Sí, claro. Al final hubo paella. Claro, también. Hay una nueva hora. Con vuestro amigo, Eugenio. Hay una nueva hora. Bueno, amigo. Ya le debes un emoji. Bueno. Ahora hay una que parece más paella. Porque lo de antes tenía gamba. Bueno, amigo. Más paella normal. Arroz con cosas. Claro, claro. Pues eso. Estoy teniendo pimiento, eh. María Jesús, escúchanos. Para, bueno. Este paréntesis, para acabar, se ve que también fue conserje en la cárcel. Claro, alguna faena. Es por colofón. Sí, sí. Estuvo cuatro meses y habla como si estuviera cinco años. Dice, la cárcel no es como sale en la tele. No. Es bastante desalentadora. Pensaba que era mejor. Se fue tatuado o lo que fuera. Da miedo a entrar en ese ambiente. Hombre, los pedos ya no le suenan. Descubre. Descubrí que cuanto más siguen las reglas y estar cerca del sistema, funciona. Quiero decir, no apuñaléis a gente. Puedes entrar. Eh, ha salido el hámster. Ha salido. Ey, ¿qué pasa ahí? ¿Está haciendo ruido? Está porque estaba bebiendo. Graba luego algo. Sí, pero no tenemos nada apuntando. No se oye, no se oye. ¿Qué está haciendo? Es ASMR. Podría haber pasado desapercibido si Chema no hubiera dicho nada más. Hombre, es que mi amigo. Mi amigo. Son colegas. Ahora lo graba Blanca. Luego lo ponemos. Sí, porque ya es un hito que salga un poco también. Bueno, lo mejor es eso. Dice que, madre mía, que como entras, como es que es mejor seguir las reglas del mundo exterior. Claro. De pon, no apuñaléis, esas cosas. No robar. Puedes entrar y salir ileso. Dice, mi amigo, yo soy un caso. Lo mejor es lo que sigue en la noticia. Dice, de hecho, ha estado preso 30 días menos de lo estipulado. O sea, no ha estado hasta un mes menos. Ha estado tres. Debe. Ah, solo tres meses. Sí, sí. Y eso ha sido porque estuvo trabajando de conserje. Claro, ahí te mandan a una esta y una faenilla y eso te va haciendo buena conducta. Claro. Entonces el fantasma del pasado de Screech, ese buen éxito ahora. Él viendo desde la cárcel el especial ese del idiota este. Lo que no he mirado es si sigue vivo, que eso lo pondré en la Wikipedia. Si no, tú seas una crucecita. Lo que no entiendo es por qué estamos dedicándole más tiempo a Screech que a todos. Screech es la Navidad. Es que es la Navidad. Es la Navidad. Es el pasado. Hostia, está mal, eh. Está estropeado. 42 años tiene ya, pero... No tiene ninguna lágrima. No. No la da tiempo. Lo esperaba casi. No sé. Ay, pobre, está igual de canoso que yo. Eso es la mala vida. Me ha llegado un poco más. Está estropeado, eh. Escúchame, entró Moreno a la cárcel y salió con el pelo cano. ¿Tengo algún susto? Tres meses. Tres meses lo queda allí. Madre mía. Eso es como la cápsula del Temps de Goku. Tres meses allí son como cinco años en el mundo exterior. Te estropea. Pero está vivo, está vivo, está vivo. Bueno. Está vivo, no pasa nada. Ahora era una serie en Netflix y... Espero que desde que estemos grabando esto a que se emita no se fuera. Porque la grabamos. Ojalá. Me jode, eh. Hombre, no. Y ahora estoy mirando el reparto entero y parece que no hemos echado ninguno. No es que tampoco es tan vieja. Es de los 90. Ya, pero aquí la gente... Tardía, ¿no? Puede... Pero es que estos eran de los sanos. Mucho dinero. Bueno, es 90 tardía, lo tiene que poner por ahí. Hombre. Ah, no, ostras. Empezó en el 89. Bueno. Y acabó en el mismo 90. ¿A solo? ¿También o tres temporadas? Hasta aquí. En Pedrifli no está aún. No, cuatro. Cuatro temporadas, 87 episodios. La buscaremos para Pedrifli. Ah, vale. Pues mira, está bien. Por favor, me la pasas. Vale. Pedrifli puedes hacer peticiones y te informa por WhatsApp de las novedades. Correcto. Vamos a hacer un canal de Telegram con todo mundo. Y comentarios de él también. Bueno, pero que no hemos echado ninguno, ¿vale? No hay crucecitas. Vale. Podrías estar tranquilos. Ahora ya podemos seguir con la Navidad. Que esto era... Vale. Pues ahora ya no... No, bueno, le hemos intentado... Podríamos ya tirar para otro lado. O sea, quiero decir... Le hemos intentado arreglar la vida a Screech. Pues ya estaba... Y si desde 2015 hasta hoy, ¿a qué estamos? Hoy, a 2019. A 2019. Lo que pasa es el 13 de diciembre de 2019. No apuñala a nadie y hace un logro, ¿eh? Y eso ya... Bueno. Para que le traigan cosas a los reyes, bien. Lo podemos dar por bueno. Se me hace complicado las noticias porque me sale publicidad. Sí. Además de whisky, ¿eh? Aquí ha pasado algo. Bien grande la publicidad, toda la tablet. Sí, sí. Eso se puede quitar. Estoy viendo, señores con barba. Ah, no, esperamos a que se acabe. Sí, sí, estoy viendo... No voy a decir lo que es, pero están bebiendo bebida espirituosa. Espirituosos. Sí. Agua con misterio. Ahora tengo otra que mola también. Los juguetes que más piden los niños gaditanos, porque me ha salido Diario de Cádiz. Pero también venía en colación por lo de Vox Cádiz. Claro, a los reyes magos. Entonces, aquí me dan el top 10 de lo que más están pidiendo. Madre mía. No diga que con fotos y todo. No, no, claro. Es que como hemos dicho, los padres, el chiquillo me pasa esta lista. Es que dentro de unos años, se está poniendo muy de moda la lista de Amazon. Igual, chiquillote, viene con la lista de Amazon. Pues, creo que eso ya pasa, ¿eh? Pero para Navidad. A lo mejor lo compra ya directamente el niño. Yo le meto un guantazo. A mí la gente, como cuando vas de boda, es que te dicen, no, tenemos una lista, ¿no? Yo te regalo lo que me sale a mí. No, mal. Perdón el golpe. No, hombre. Es que las manos bajo. Es que eso me enerva. Las manos van al par. ¿Cómo que lista de regalos? Pero lista de regalos de Amazon solo es... Es de regalos, reyes magos de toda la vida. No te extraña ahora. Pero te da un guantazo de realidad. Pero lo tienes que escribir. Esto le va a costar traerlo. Esto no queda. Ah, pues en mi casa siempre se decía, tú pide lo que quieras. Claro. Luego ya hacemos piso. Y luego el jersey de la droga. Luego ya depuramos responsabilidades. Claro, gracias. Bueno, pues mira, me está saliendo la bebida espirituosa esta aquí de banner al lado y me está poniendo un poco nervioso. No, pero lo bonito y importante es que la lista va con foto, que eso es bastante... Exacto. Bebé llorones. Ese es el décimo puesto. En general. Bebé llorones. Sale uno, pues que llora. Reproduce sonido de pucheritos de llanto. Eso, perdona que te diga, pero tiene que ser un calvario para los padres. Ese tiene que ser el que más quiten de la lista. Porque dicen, coño, si mi niño ya llora por tontería... Dos. Imagínate. Esto que no lo puedo quitar y al día siguiente aparece sin pila o descuartizado o algo. La cabeza en el horno. Claro. Le pone celo al altavoz que lleva adentro para que no... Claro, es que aquí pone, reproduce sonidos de pucheritos a llanto. O sea, hay un incremento, un increchendo. Encima. Como ha hecho Pedro hoy con la canción, que lo ha hecho muy bien. Muy bien. Pues aquí hay un increchendo. Empieza con pucheritos y como no le hagas caso, pone aquí, si no le prestas atención, llega el llanto. Y dice, se le puede acunar para que se calmen. O quitarle las pilas. Y acuñar también se le puede acuñar. Más cosas. Tenemos, hostia, esto para leerlo, LOL o MG Fashion Dolls. O sea, LOL o My God. Mezclas todo lo moderno. Y Wadafax. Lo milenio. Wadafax. Parecen como las... Y Suscrise. Aún llegué yo a... ¿Cómo se llamaban las estas? Las Brats. Brats, ¿no? A eso llego yo aún. Yo no entiendo mucho. Hostia, mira que van con niños. Es verdad, van con mini versiones suyas. Son terribles. Esto es horrible. Sí, son una especie de Brats, pero a ver, yo no entiendo mucho de drogas. Nunca me he drogado. Pero estas pupilas que llevan las muñecas no son normales. O sea, no ocupan todo el ojo. Están intentando hacer un poco la merimanga que se llamaba también en el cómic. Que es un poco fusionar los dos estilos. El del manga y el... Mirá, estamos aportando información. Claro, ¿verdad? Información útil. Sí, es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. Lo que pasa es que... Es decir, los ojos gigantes. Pero la pupila tampoco hacía falta grande. Con un ojo tan grande te entra toda la luz. Es que claro, yo ahora estoy viendo las muñecas estas con las pupilas. Estoy viendo aquí la botella de espirituoso al lado. Es el pack. Te da que pensar. Y no tiene nariz, o sí. Esta es un poquitillo. La tienen ópera. Las adultas, vamos a decir adultas. Sí, pero las niñas, que por cierto casi todas son punkis. Sí. Porque ha salido a la madre. Las niñas no. La tienen ópera. Las niñas parecen fungos. Funkos horribles, por cierto. Te pone, por si alguien nos ha decidido, pone que incluye accesorios como sombreros, bolsos, zapatos o cepillos del pelo. Incluso puedes cambiarlas de ropa. Y de cabeza. Que luego están ahí rematas. Como lo que quiere Instagram, que se suba. Están ahí rematas. Son muñecas con filtro ya incorporado. Claro, claro. Filtro Valencia siempre. Filtro Manises hay. Bueno. Habrá. 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 Dame tiempo. Ese era el noveno. El octavo pone aquí. Es que me pone muy complicado decir las cosas. Super Sacing Monster Roller. Toma, ahí lo llevas. Que es un coche. Es como un Monster Truck. Este coche está diseñado para matar, también te digo. Porque lleva aquí abajo un parachoques que va en punta, ¿eh? Es que parece un tractor también. Es un Monster Truck. Entonces pone, este 2019, la serie 4, la serie 4, es la más novedosa. Y entre muchos artículos que existen, destacan el Monster Roller. El vehículo de los héroes que persigue a los villanos y capaz de tragárselos. ¿Ves? Y vaya con idea. Pero eso es Mad Max. Es verdad, es verdad. Pero que es la serie 4 de los Super Sacing. Será una serie de niños. La serie 4 es con números. Es decir, serán hasta ahí no sé cuántos. Que hay 4. 4. Hombre. El siguiente es un clásico. Hombre. El barco de Playmobil. Claro. Es que ahora se ha puesto otra vez de moda con la peli. Ostras, pero el mío no era así, ¿eh? Es muy pequeño ese. No, pequeño, pero mira la vela. Pero escucha, que este lleva comodoro y todo. Pero mira qué velas. No, sí, sí. O sea, esto es surcamares. Esto si lo dejas ahí en... Bueno, el mío que era de los 80 también flotaba. Esto lo dejas en el salerillo, revisa ahí. Ahí mis padres también hicieron... Les pedí el barco. Y como vieron la que iba a liar en el baño, me trajeron la isla. Y de esto así no lo metes. Pero luego era más grande. Y tenía más recovecos, pero bueno que ahí... Escucha, que este barco aquí viene gente de esa que no le gusta a Vox, ¿eh? Ahí viene Greta Thunberg. Aquí, sí, sí. Esa polla. Te hace el recorrido entero. Eso es Pachamama Friendly, ¿no? Con las banderas que tiene y cabe de sponsor. Luego pone que en general todo el mundo pide Playmobil. Lo que pasa es que el clásico es el barco. Es que claro, hay pirates. Y lleva un cañón. Estoy viendo en la caja que lleva un cañón que dispara. En Valenciano, pirates. ¡Hombre, claro! Son muertos que ya... Está el cupo de hoy. Mira, Jesús ya está el valenciano. Luego pone, las siguientes es Billy Beth. Es que parece un muñeco y un animal. Billy Beth, que es una muñeca interactiva que presenta pequeños bebés a los que hay que cuidar. Osoc. Que está bien. Yo creo que Baby, ¿cómo era? ¿Qué me he dicho que era esto? Baby Beth. Billy Beth puede ser el puente de un perro. Si cuidas bien el muñeco, viene el muñeco. Si no se muere el muñeco. ¿Algún animalillo pequeño antes llegará? Por ejemplo, ¿por qué te crees que Blanca y Pedro tienen un jaster? ¿Aún no han superado? Están de práctica. Es la prueba del chiquillo, Blanca. Claro, luego el perro y luego ya. Y teníamos dos. Es la prueba del chiquillo, Blanca, ¿eso? ¿Puede ser? Bueno. Y por lo que sea queda uno. Vale, ya, que está bien. No, 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 eso es lo que va a la prueba. No, estaba leyendo. Pone, existen varios modelos como la dormilona, la comilona, la traviesa. A mí dame la dormilona que nos dé por seguro. Claro, claro. Ya está. No hace nada. El siguiente... Uy, ese me gusta a mí. No me han dejado comprarlo. Yo lo quería comprar. Se llama Cacachaf. No me fastidies, tío. Sí. ¿Esto en serio? Es un juego en el que te tapas los ojos y se ponen mierdas en la alfombra y si la pillas pierdes. Pero juegan de verdad con... Es de los más solicitados para el 2020, pone aquí. Tienes que... Mira, ves, es que todos los juegos están mejorando mucho porque tengo la botella de espirituoso al lado. Tú juega esto después de tres o cuatro chupitos de esto y el juego te gana, ¿eh? También hace falta que te lo compres. Puedes ir por manises, ¿eh? Tengo una anécdota que incluye todas las cosas estas. Entonces... Lo que te sale... El espirituoso de al lado y una caca y noche vieja. Entonces ves, ves tirando. Ves tirando porque me está sonando la barriga y me hago un poco. No doy golpes, birra. No, de hecho, así a la mano. Pero yo... La mano está apoyada a la mesa. Son muy buenos. Son muy buenos. Es ASMR. ASMR. Dale, dale ahí. Bueno, pues... Espera, ¿os habéis fijado que ASMR, mucho ASMR, pero siempre lo hacen mujeres con un escote hasta el ombligo? Claro. Dice la gente, yo soy muy aficionado al ASMR. Dices, vale. A lo mejor es una categoría de porjad. Eso es verdad. Yo no me había fijado. Sí. No, solo lo he escuchado. No me dio a por qué. Y dije, bueno, pues no me... Sí, tíos no salen en la... No, bueno, pero yo lo he escuchado que creía que era lo importante. ¿Que lo de las tetas? No, hombre, no. Los ruiditos. Ya. Claro, digo, pues me voy a quedar en esto. Pero yo tuve, lo tienes que ver. No, pues no, no, no sabía. Bueno. La Twitch. La anécdota. Vale. Vale. Bueno, era una noche vieja y... Pasada. Hace muchos años y por lo que fuera, un amigo, estábamos separados en nuestro hogarito y estábamos, bueno, están las chicas así como un poco en corrillo, hablando de sus cosillas y tal, bebiendo, las botellas en el suelo y tal, y nosotros estábamos entre la cocina, que había alguno que le entraba hambre y hacía algo, bueno, tonterías así. Y en una edad que ya dijo un amigo, dice, me estoy cagando. Y alguien ya más perjudicado que el resto dijo, y si te damos dinero y cagar, ¿dónde están bebiendo las tías? Y dijo... Espérate, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Ahí va, ahí va. Bueno, empezamos a decir cuánto ponemos tal, empezamos con cinco. Dice, yo por esto, yo por pasármelo bien. Y luego empezó a subir el dinero a diez. Bueno, pues, hay un amigo, que este sí que puedo decir el nombre, que es Isidro, ¿vale? Saludo para Isidro siempre. Una abrazada. Isidro se cabreó muchísimo con esto, no porque fuera a cagar y luego lo tuviéramos que limpiar. Este encima tuvo la mala idea de pedirle permiso a su novia. Dice, oye, me están dando dinero porque cagas aquí, ¿de qué te parece? Y le miró con la caga. Qué mamar a fin de mes. Y le miró con una cara como diciéndole... Ya estás apretando. Esta noche no dormimos en el mismo... Hablamos en la cama. El caso es que, claro, todo esto, con lo Fonja, conllevó el cabreo de Isidro porque dijo... Dice, ¿por qué? Porque lo que tienes que limpiar es... Dice, no, es que soy yo el que recoge el dinero del garito y en cinco minutos habéis recogido el dinero de tres meses. Y dice, yo persigo durante todos los meses a todos y hay gente que me debe aún. Y dice, me toca muchísimo las narices que por qué un tío vaya a cagar... Isidro en plan, si lo sé, cago yo. Acto seguido puso 10 euros. Eso es muy Isidro. Ahí se quedó. Alguna noche vieja decimos que si lo puede volver a hacer. Isidro se puede venir un día. Sí, pero a ver ahora, que tendrá vacaciones, le diré que venga. Me gusta más el nombre en portugués, como siempre. Pisa a caca. Porque aquí es cacachaf, que sí, es muy bonito, pero pisa a caca. Sin el A, en realidad, estaría también bien como nombre, ¿no? También. Pisa caca, cacachaf... Es que no... Quien pise menos gana, pone aquí. Contiene plastilina, gracias por decir. Menos mal. No es mierda de verdad. Pero cuando se acaba, ¿qué? Hazla tú, hazla tú. Yo conforme iban las cosas en mi casa, yo creo que hubieran hecho algo más casero. Mira, ya me he echado otra vez el anuncio del espíritu, eso pues tenemos que esperar. Pues nada, pues esperamos. Pues al final me hago dos chupitos, ¿eh? Os cuento una historia. Vale. Es que ya estoy viendo el tiempo, aunque hay un rato, pero... Digo, a ver si no lo voy a colar. Y tú decías, no llenamos, ¿eh? Pero bueno, aún queda, ¿eh? Claro, es que has hecho el gesto de mitad muy loco. Y digo, vale, pues mitad. Sí, llevamos un poco a la mitad. Sí, con un rato de juguetes lo llenamos ya. María Jesús, si ahora llegas hasta aquí, mándanos una paella. Antes era una berenjena, ahora una paella. Ahí, todo emojis. Exacto. Ya está. Venga, comentad. Es que hemos hecho checkpoints. Claro, santo. Es que no varía a escucharlo. Sí, hombre, que lo tienes que pasar de filtro. Va a poner los primeros dos minutos para ver qué se escucha con normalidad. Pues es donde me hago el pesar. Con normalidad nunca se escucha nada en nosotros. No, exacto. Siempre con bastante subnormalidad. Sí, sí. Vale, me refería a la calidad del sonido, no a lo que decimos. Vale, vale. Y ya dice Pedro que hay golpecicos. No, pero eso luego lo quito yo. ¿Lo quitas? ¿Qué? El bañito audiovisual. Venga, a ver, cuéntanos. Pues yo no tengo... Los que me conocéis, bueno, no lo sé. Vosotros lo juzgaréis. Los que me conocéis sabéis que yo tengo muy mala memoria y no me acuerdo casi nunca de nada. Pero me acuerdo de una cosa de mi infancia. Es algo que me marcó. Lo tenía en el colado. Ya sé dónde tenía en el colado. Bueno, la cuestión es que yo era pequeño y era antes de Navidad y yo quería ir a ver a Papá Noel para pedirle más cosas que quería y tal. Y mi madre, no sé por qué, estaría justificado, pero para mí era la peor del mundo en ese momento porque no me quería llevar en ese momento. Hombre, no, un saludo para ella. Entonces yo iba por la calle andando con ella y a lo lejos vi algo y entonces me solté de su mano y salí corriendo. ¿Viste? A lo mejor esto entra... Vale, vale, a ver. Llegué a un banco de manises. De sentarse. Llegué a un banco de sentarse donde había un señor con una barba blanca. ¿Por qué? ¡No! Todo alapastroso, con un elitrón al lado. Me vi de espirituosa. Y me subí a sus rodillas. ¡No! Que por eso hay gente en la cárcel. Y le empecé a pedir lo que quería. Señor, deme algo. Y el hombre, pues, a ver cuando puedo. No, el señor cuando acabó, cuando acabé... O sea, te aguantó. El señor cuando acabé me dijo, pues yo quiero otra cerveza. Y yo le dije, ajá. Muy bien. Hostia. Y mi madre me cogió el abrazo, me pegó un rapapolvo y... Normal. Es el mejor recuerdo navideño. Sí, yo creo que sí. Es el mejor fantasma del pasado. El único recuerdo. Hostia. Yo me imagino a un niño, venga, toma, al hombre, venga, toma, niño, un poco de cerveza y verás cómo se te pasa la muñeca. Yo quiero una cerveza. Va, disfraza como mexicana, ¿no? Sí, sí, sí. Lo ven, ¿no? Sí, va... No sé por qué ahora está de moda la muerte mexicana. Porque es una fiesta chula, lo que pasa es que, claro, pues... Pues el día de todos tus muertos. De mis muertos. De hecho, se llama así. El día de los muertos. Claro. Y bueno, pues por lo que sea es tan de moda. Pues bien. Las guardianas de los portales del inframundo. Pues vale, ok. No sé, también lleva ropa, sombrero, flores. Lo que no lleva es muerto, pero... ¿Cómo que la guardiana de los portales del inframundo? ¿Qué me estás cogiendo? Sí, lo pone aquí. Ah, lo mexicano. Claro, es que no has visto el libro de la vida. El libro de la vida. El libro de la vida, ¿no? Sí, sí. La Catrina, sí. ¿Eso qué? Es una película. Es un libro de la vida. Pero no es Coco. Coco también sale, cosas de estas. Mucha gente dice que Coco se copió de esa película. Yo creo que son dos historias de la tradición mexicana. Lo que pasa es que como Coco de Pizar, pues la cara se hizo más famosa. De Pizar. De Pizar, la caca. Sí, pero esta, la que estamos diciendo, es de... Sí, sí. Sí, sí. Pero de muñecos. Sí. De hecho, los dibujos son como si fueran muñecos de estos momentos. Es una animación muy curiosa, que es lo que me mola a mí, que recrimino ya a mucha gente. Quiero decir, ya... Mira, ahora lo voy a hacer en la radio. No hagáis animación 3D. Lo hace Pixar. Buscar otro estilo. Claro. Porque lo que hagáis va a ser como Superñe de la 2. Si os acordáis del muñeco aquel. Bueno, pero hay estudios que... Claro, más plastelina. Hay estudios que molan. Muy difícil que pases ahí. Busca otro estilo, como ha pasado con Klaus, que está en Netflix. Sí. Es un estilo diferente. Es stop motion, ¿no? Pues busca esos estilos. O como cubo. Es stop motion. Vale. Mezcla stop motion, claro. Mira, si la puedes buscar. Vale. Con la de Klaus. Claro. Con la de cubo. La todas. El libro de la vida tienes que buscar. El libro de la vida también. Esa es la que está apuntando, Blanca. El otro día vi también... Hombre, no. El otro día vi dónde está mi cuerpo en Netflix, que también está muy bien, para ser francesa, las cosas como son. Uhlala. Y la animación, y es otro estilo, es 2D, pero es una animación más... Vale. No lo metáis ahí ya. Los franceses son de hacer mucho 2D. Son de hacer muchas cosas y muchas mal. No, o sea, casi siempre hay una nominada en los Oscars, y la tengo que ver yo. Siempre suele ser 2D, y suele ser siempre historia guana. O documental, documental también. Esa es la brasileña, ¿no? Puede ser. No, esa española. Española. Claro, como la de Buñuel de ahora. Sí. O sea, no va luego. Pero estarían allí o algo. Y la otra, que ahora mismo no me acuerdo. No he dado ni cuenta. ¿Cuál? La del pijama. El pijama. No, había una también que fue a la resistencia, hace una entrevista. Es que estábamos manteniendo dos conversaciones. Sí, sí, por eso. Todo lo que estoy diciendo. Animación española, que fue... No, el Planes 51 es de estudio español y está guay. Sí. De aquí de Valencia, además, creo. Bueno, ya me acordaré. Da igual. Vamos a seguir con la... Será lo de Spiderman que fue, ¿no? No. No, era película. Era una película también de estas así, bastante indepes. Que no era fácil de pillar por ahí. La de Verbo. No, pero eso es de... Igual luego me sale. Por decir algo. Bueno, ha sido con los regalos. Yo no, que es Super Cera Boli. La yo la pone ahí, ¿no? ¡Pum! Esto, como no sé lo que es, leo directamente la sinopsis del regalo. Dice, este juego creativo permite derretir unas simples ceras y crear dibujos en relieve. El calor derrite la cera, gracias por explicarme cómo funciona, que sale por la punta del bolígrafo. Y con él se puede escribir, colorear, decorar y dibujar. Gracias. Se puede utilizar en muchos materiales. Por ejemplo, papel, cartulina, madera, tela, cristal y muchos más. Es el regalo, el típico regalo porque te cae una hostia fijo en casa. Bueno, pero lo del calor, voy a mirar la foto. La foto no dice nada. No, pero con fuego no, es de fuego malo. Que calienta la cera. Está calentico. Sí, pues si calienta eso y se escachufla... Está calentico. Bueno. Pero este es el típico regalo que los padres dicen, ¿en qué mala hora le compra la mierda? Y te la confiscan, ¿eh? Y tu padre, si tiene que depurar responsabilidades, se llama aborto. Pero ¿conficiencia entre eso y un rotulador? Que esto tira cera. Y otro tinta. A chorro. No, pero que lo tocas, que es como derretir una vela. Claro. Se queda en relieve. Es cera. Esto es un poco sadomaso también. Sí, mirad. Es como el bolígrafo ese 3D. En realidad... Escribiendo en la espalda, con las frases de Mr. Wonderful. No, por favor. Pero en realidad, si te fijas bien... Escríbeme más. Si te fijas bien, es como... En el dibujo es como la témpera. Porque deja así el relieve este un poco más grueso. Al final es un poco igual. El dibujo no clara. O el óleo. Como siempre. Exactamente. Hacen eso y luego no. No, porque acá hay un tío pintándole pelos a un león. Claro. De colorines. Pues sí. Como si fuera Bob Marley. Y ahora, pues... Claro. Que venía ahora el regalo. ¿Vas a pasarle todas estas fotos a Pedro para que las suba al vídeo? Y me acuerdo que menudo ocurre se va a pegar hoy. Ya veremos. O no, no hace falta tampoco. Tú me vas a hablar. Depende de las ganas que tengas. Las muñecas Frozen. Uf. Frozen ahí ha habido movida, ¿eh? ¿Por qué? Cuéntame. Porque no le viene a la mitad de la gente bien que sea mujer contra mujer, Elsa de Frozen. Ah, pero ¿es ya oficial eso? Sí. No, apoyle. Bueno. ¿Está contándonos la 2? ¿Que aún no la ha visto? Yo no la he visto tampoco. Que tampoco la voy a ver. Ni la 1. Exacto. Que yo ya he visto. Ese es el hombre de hielo de los X-Men. Tampoco me están contando nada. Claro. Es verdad. ¿Qué está pasando? Nada, que me estoy preparando porque estamos ya en el minuto 43. Estaba preparando la despedida que iba a poner un tuit de Alejandro Sanz. Pero sí, pero quedan 15 minutos. Pero ya, ya. Pero ya estoy comprimiendo para que salga José Antonio. Y acabo de descubrir que hay un tuit que no es Alejandro Sanz. Sí, son cuotes Alejandro Sanz. O sea, quiero decir, ya hay alguien que entonces vamos a entrar ahí y me lo preparo para luego. Si está actualizado. Si no, pongo Alejandro Sanz. Claro, de Navidad. Claro. Pues es eso, que se ha cabreado la gente, pero bueno, parece una tontería. Ahora que se está tirando para adelante, antes era sobre todo cosas ahí metidas subliminales. Como en Nemo, que salen dos y se cogen de la mano. Y la gente diciendo, se han cogido de la mano, qué mal. A mí me parece bien que sea mujer contra mujer. Y es que esto es una definición que hago mucho, que es una canción de Mecano. Que sea mujer contra mujer, pero que no pongan mujer contra mujer. Que es terrible. La canción de Mecano. Que no ponga la canción. No, espero que la hayan puesto. Ojalá, ojalá. Ojalá, ya tanto. A ver, la movida es que aquí también la gente, como si lo sigo diciendo, no me voy a cansar. Se están flipando mucho con Pixar ya en todo. Todo lo que hace Pixar, pero quiero decir. ¿Es de Pixar? Es que ahora son uno. Es Pixar. Sí, pero siguen teniendo... Sí, departamentos diferentes, pero es Disney y Pixar. Pero la oficina es la misma. La movida es, oh, han hecho esto, qué guay. Cuando hace un puñado de tiempo estaba la serie de animación Clarence en Boeing. Sí. Y uno de... Estaba Jeff, que era un colega de Clarence. Y él vivía, cuando llegaba a su casa, tenía dos madres. Perdón, ¿no ha sido flojo ahora? Se oye, se oye mucho. ¿Lo oyes tú? Sí. Claro, pero luego lo oía todo el mundo. Claro. Cuando llegaba a casa, tenía dos madres y nunca jamás nadie dijo nada. En plan, esto es normal, no hay que explicar nada. Claro, no se hacía hincapié, ¿no? Y nadie dijo nada en plan, mira lo que está haciendo Clarence. Lo que pasa es que ahora lo hace los pesados de Frozen, que para mí Frozen no es para tanto. No. Además tiene un muñeco de nieve. Es odioso Olaf. No, es que es falo al revés. Olaf es falo al revés. Le han vuelto a colar. ¿Cómo haces eso? Lo de las chorras otra vez. Claro, lo ha vuelto a hacer. ¿Cómo lo puedes? Yo solo espero que si Frozen, que la pongan en los Vengadores o algo de eso. Ya que está, que tiene superpoderes, pues para que la metan ahí. Claro. Pero ¿y son dos hermanas? Sí. Dos hermanas y familia. Pobrecita. La que no tenga. Bueno, pero no se sabe. La otra que tenía era Amnesia. La primera. No estaba buena. Escúchame, de esto tampoco se habla en vivo. Estamos haciendo Frozen que también es de Navidad, ¿no? Sí, claro. De esto se habla poco. Pero Frozen empieza como la historia del borbón en España. O sea, es la hermana pegándole un tiro en la cabeza a la otra hermana. Y la salva. Y la deja muñeca. De nieve. Lo que pasa es que es de nieve. Pero la salva, la salva. Yo me gusta imaginar a los mini borbones. Pégame un tiro de nieve. Lo que pasa es que no acabo la canción, por lo que sea. Otro tiro de nieve. Dame un muñeco de nieve. Bum. Bim, bah. Ahí. Berto cantaba, hazme un muñeco de barro. Un muñeco de barro. Que era una versión bastante buena de ella. Me volaba bastante. Madre mía, aquí sí que nos chapan, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por Frozen? Por los borbones, ¿no? O por Frozen. No, pero... No pasa nada. Si es que sabes lo que podríamos haber hecho. Es historia. Claro. Es que es Juego de Tronos, al final. Es decir, si no quieren que sea... Sí, pero nadie se ha dado cuenta del paralelismo ese de... No. A todo esto, hablando de los reyes otra vez. Podríamos haber grabado un mensaje tuyo navideño. Estamos a tiempo. Claro, tú eres el director. Espérate, que iba a seguir con esto y ahora me está saliendo la publicidad de Yumanji. Yumanji no es necesario. Pero esta... ¿Cómo que no? Esta bola. Pero esta es otra ya. O sea, que es decir, sacaron una nueva con Dwight Johnson y tal y esta es otra ya. Otra vez. Lo que cambia es los personajes de fuera, porque los de dentro del videojuego son los mismos. Son avatares. Son avatares. Entonces lo que cambia es la gente de fuera. Que esas están un ratico. Que son Danny DeVito y el de la... ¿Cómo se llamaba? El Murtoj. ¿Puede ser que sea Murtoj o eso? No, no me he fijado. El de la... Arma de tal. Sí, sí, sé a quién dices. Es que creo que sé. Pero entonces no salen los de antes, los de la otra película. Sí, 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 sí. Pero se ve que han ido en otros lados. Es decir, que se han metido antes... No, digo los de fuera. Sí, 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 claro. ¿Los de fuera salen otra vez? Sí, sí, los chavales no salen. Ah, vale, vale. Pero lo que pasa es que ha habido unos que se han metido antes, otros después... Bueno, no es mala... Eso también se escucha muchas noches. Hay gente que se ha metido antes, hay gente que se ha metido después... Y pues es frase de orgía también. No, pero no está... Es decir, la primera no está mal. Es decir, la evolución de... Es un juego de mesa porque evoluciona solo el juego. Si ves el trailer no te sale. Pero haz una solo. No hagas dos. No, dos. Dos es por la dama. Claro, dos es es oficio. Es oficio. Es tirar el chicle. Bueno, pues ya está. Hasta aquí la promo de Humanity. Ya había acabado el anuncio. Mira, fíjate lo que va a desbancar a las muñecas de... De Frozen, que no sé por qué. Es puzzle 3D de la Torre Eiffel. Ah, eso lo tiene mi hermana. Concretamente Torre Eiffel. Mira, es el top 1. Pero puede ser barión. Pero entonces tuvieras solo la vez plana. No, hombre, no. Tú no puedes montar este puzzle. De hecho, tengo uno de estos. Y no lo he montado. Sí, sí que lo monté. Era el Apollo 13. O el 12. Creo que era el 13. O el Apollo de chocolate. Claro, el 12. El otro es el de la peli. ¿El de Tom Hanks, ese, ese? No, el 12, el 12, claro. Yo tengo aquí un montón de puzzles de esos. Ahí arriba. Sí, creo que... Es verdad, es verdad. La Torre Pisa, es verdad. Tiene la Casa Blanca que a mí me da ganas de coger un día el puño y hacer Independence Day. Hay un marciano. Exacto. Está feo. Y también Notre Dame, bien. A ver, qué mala hora. Notre Dame antes del calor. Pues no... Mi padre creo que tenía otro también, pero no sé. Mira, Notre Dame también. Le pegabas así con calentico y luego escribías con cera también. También con cera, ¿no? Eso es lo que iban a hacer. Claro, esa era la idea. Se le fue de las manos. Se le fue un poco. Pero esto en realidad es que ha vuelto ahora. Antes era... Antes... Si tuvo un pequeño boom y luego se quitó. Es que no... Pero es que ahora tiene luz y todo. Entonces, claro. Le das a un botón y se entiende por dentro. Una movida. Esa es la que tiene tu hermana. Claro, justo esa, la misma. La misma. Pero ¿por qué se regala esto tanto? Quiero decir que... Porque al niño le gustan los puzzles. ¿Sí? Yo creo que sí, vamos. A mí es que la Torre Eiffel... Precisamente, la Torre Eiffel... No te hace gracia. No, es que es la mayor troleada de la historia. Montaron una feria o no sé qué historia. Y eso era una atracción. O era un regalo para un... Y dijeron, bueno, lo voy a montar. Y dice, no, esto se queda. Y se quedó. Y ya está. Y ahora... Y hacer dinero ahora. Haciéndolo de... Ponme así y luego ya en casa me pones bien. Es que tocando... Ponme el árbol de Navidad. Y ahí luego ya llega el otro troleo. Que es el de la gente... Que toque eso, tal. Y salen los portales, salen la mano estirándose hasta la punta de la Torre Eiffel y cosas así. Exactamente. El troleo doble. Igual que cuando vas a... También tienes la de Pisa, ¿no? Y está inclinada y todo. Vaya, hombre, claro. Cuánta gente hay haciendo el mongol allí, ¿eh? Eso que es que... Mira, yo fui a Pisa cuando lo de la caravana... A Pisa. A Picha. A Pisa. Y es que parecía una escena de los Power Rangers. Que están todos así. Y un amigo decidió enseñar el culo. Muy bien. Y ya está. Y digo, bueno, pues ya hemos venido. El siguiente paso. Lo que no sé, porque eso es que no lo he sabido nunca, si por dentro está... Ya no también está... Está inclinado todo. Está inclinado. Y con puntales. Sí, o sea, que no se hizo inclinada, ¿no? Se hizo recta y se fue. Se ve que cedió el terreno. Yo creía que alguien lo había hecho mal. Pasa la fequia. A mí me gusta eso, que alguien lo haya hecho mal y se haya quedado así. Pero es difícil hacerlo con la tecnología de la época. Estamos acabando en bajón hablando de puzles, ¿eh? Claro, es que por algo es el regalo estrella. Claro. ¿Ese es el número uno? El número uno. Hombre, es el último de los dos. Y te tiras todo el año para hacerlo hasta el rey siguiente. Yo me voy a cascar dos chupitos de esos de espirituoso y luego voy a montarlo eso. Ah, pensad que vas a... Y lo voy a montar encima de la alfombra de las mierdas esas, de las cacas. Hombre, no. Voy a juntar todos los regalos. Bueno, así luego no te da falta pegamento para luego colgarlo en un cuadro. Y todo eso lo haré mientras llora un muñeco. Todo junto. Yo quiero todo. Y lloras tú también, te apuesto. Vale, pues voy a dejar solo el titular y ya vamos a ir acabando ya. Más de seis toneladas de caramelos en la cabalgata de Reyes Magos de Cádiz. No sé por qué me están enseñando todas las noticias de Cádiz. A ver si es que se trabaja con la ubicación de Cádiz. No sé, las tenía aquí guardadas en noticias y pues resulta que eran todas de Cádiz. Decae. Más de seis toneladas de caramelos. Pues como sean todos despidemas. Vamos a aprovechar para que si nos escucha alguien desde Cádiz que nos deje algo en Instagram. Sí, por favor. Una brejera. No, una brejera o otra cosa. Que pongan una sardina. Una sardina. Un bebé llorón. Hay espeto, ¿no? O sardina seguro. No, creo que hay algo pincha en un palo. Pues que nos pongan lo que haya pincha en un palo, lo que sea. Pero estáis hablando del WhatsApp, luego igual cada uno en su... No, en Instagram. No, no, en Instagram se comparten. En el Instagram. Los emojis se comparten. Los emojis se comparten. Sí, los emojis del teclado. Y si no que lo busquen, que tampoco... Claro. Si no que manden una foto. Bueno, que nos manden lo que quieran. Algo. Si no que lo pongan en texto. Y hay que hacer otro checkpoint. Hay que hacer otro checkpoint para... Es verdad. Ya que estamos acabando, María Jesús se ha llegado aquí. ¿Ahora qué manda? Pues ahora puede mandar... Un beso. Un guiñito. Ya como al final. Vale. Un guiñito. El del señor que se muere porque le sale el corazón por la boca. Eso lo has soñado. Que hay un señor que da un besito y le sale el corazón por la boca. Pues se está muriendo. ¿Pero qué te dice? Claro, luego lo buscáis. ¿Sabes cuál es? Con el mollo del beso yo me conformaba. Pues ese. Vale. Entonces, de las seis toneladas no comentamos nada. Nada, que flipar los paraguas. Yo comentar que si algún día estamos encima de una carroza, yo voy a tirar a dar. A dar no de que la gente reciba carámelos, sino a dar a mala oscura. Que los reciba, pero a mala oscura. De la cerámica, es la de la cerámica. La gente se va a llevar mis caramelos incrustados. Pero la de la cerámica mejor, ¿eh? Hombre, sí, porque tiramos ahí vasos y de todo. Y váteres. Hay que cubrirlo. Ya estamos con lo del váter. Va, cuenta rápido lo del váter. Que nada, que tiraban váteres. Ahora no, pero antes sí. Claro, porque era lo que sobraba de la fabricar de los váteres. ¿Pero usados? No, hombre. Sin hacer hechos, pero no usados. Bueno, a lo mejor lo habían usado. Está feo esto. No sé. Había hecho el test. Claro, el test. ¿A quién tendrá que probar los váteres? A ver si eso va bien. Es eso. El testador de... Vale. Vale. Madre mía. Ostras, hoy en tendencias estas de Twitter que estoy viendo ahora tenemos el Brexit. Sí, pero que no tenemos tiempo ya. Ya, ya, por eso. Dame la frase a ver. Toma la frase. La mandando. La busca en directo, ¿eh? Vale. Pedro, no haga ruido. Ahí, déjame. Ahí, déjame. La mejor forma de no pasar de moda es no haber estado nunca de moda. Y pone de moda lo del otro entre comillas. ¿A qué hora ha sido este? A las 2.40. ¿De la madrugada? Sí. Aquí va cocido. Pero ¿por qué pone entre comillas de moda? Y es Alejandro San jugando al kakachof. Me han dado un tuit a la vez. Siempre tiene problemas con la moda este señor, ¿eh? Porque no está de moda. Bueno, pues eso. Va, ir despidiendo que ya voy a cerrar. Pues nada. Qué felices fiestas. Exacto. Felices fiestas. Y están atentos porque esto es un especial de tres. Y ahora se nos va y la puta pinz. Bueno, no digo puta en la antena. Bueno, a lo mejor sí. No, puta no lo digo. En cambio lo dice vos dos veces. Algo relacionado vuestra. Feliz Hanuca. Que creo que no vamos a ir a pasear ahora. Vamos a intentarlo. Entonces la gente atenta. Y si no, pues luego ya. No sé. Que estén atentos y que nos sigan durante las navidades. Que feliz navidad. Esto es muy bonito. Se me van a dejar el kakachof. Venga. Besis de fresi. No, hombre, no. No, hombre, no. No, no, no.